Estamos con Aníbal Díaz, entrenador del club deportivo Manfalomas. Aníbal, ¿qué te ha parecido el partido? Te voy a hablar del poco fútbol que ha habido porque desgraciadamente ha habido un señor que es el que tiene que poner un poco de cordura y parar los límites en este juego y hoy no ha estado. Y en cuanto al fútbol me voy decepcionado con mis jugadores por el balón parado porque los tres goles han sido de córner, han sido exactamente igual y más allá de ahí creo que simplemente una jugada de Brandon aquí en banda derecha que termina el larguero, no han hecho nada más. Todo lo demás ha sido una batalla campal. Y nos hemos estado dos veces por delante del marcador y nos hemos servido una vez más de tres jornadas que lleva esta segunda vuelta a mantener ese resultado. Y luego pues ya de lo otro del árbitro, tú lo has visto, está grabado, lo verá la gente y creo que es un señor que ha permitido todo. Ha habido como unas cuatro o cinco agresiones muy claras del equipo contrario. Terminamos nosotros con un jugador menos, creo que hay un penalti clarísimo y otro que me gustaría verlo, que ya lo veré, a favor nuestro. Y luego la permisividad, que ha sido una permisividad y llevar el San Antonio no puede salir a jugar los partidos aquí. Yo entiendo que cada uno use sus armas, pero es que tiene que haber un límite. Y es que ha habido como cuatro o cinco piñazos claros, ha habido dos agresiones. Un jugador mío quiere sacar rápido y otro se tira por detrás de él, que es segunda amarilla, no se la saca. Hay una amenaza bastante cara que el linier se la canta al árbitro, tampoco le dice nada. Y al final te vas con la sensación de decir, hay un equipo que ha usado todas sus armas y se las han dejado y otro equipo que hemos caído en ese aspecto porque lógicamente luego te va a ver mando el psicológico y en los psicológicos nos han ganado. Próximo partido contra el Tarajal habrá que recomponerse. ¿Cómo se hace eso? No, no. Este equipo no nos mira metas de más allá del siguiente partido. Aquí no vas a dejar de ascender en enero ni vas a ascender en enero. Es cierto que ahora toda la ventaja que hemos tenido la hemos perdido en este inicio de la segunda vuelta, pero bueno, creo que con el de hoy llevábamos diez o nueve partidos sin perder y hemos venido a perder de esta manera. O sea que seguimos intentando puntuar en todos los campos y llegar con opciones a esos siete o ocho últimos partidos que creo que no se va a decidir todo. Ahora nos viene un gran Tarajal que bueno, ya con las numerosas bajas que contamos quiero saber un poco qué es lo que va a poner en el acta ahora que voy a entrar porque también aquí creo que diez tarjetas me comentaban antes y más una roja que ha habido ha sido desmesurado el arbitraje en nuestra contra y toda la permisividad que han tenido para ellos. Recomponernos, iniciar el lunes, ver qué jugadores podemos ir recuperando de las lesiones, también el tema de trabajo que hoy perdimos cuatro jugadores por temas laborales y no salir muy perjudicados en temas de sanciones aquí. Suerte. Gracias.